Hola a todas. Ha llegado el día tan esperado. Sí, hoy es el día de lanzamiento de la primera pista del CAL para mi CAL Seeds and Spikes. Antes de empezar, alguna información importante. Se creó en Facebook un grupo con el nombre CAL Seeds and Spikes que servirá no solo para compartir las fotos de tu trabajo en progreso, sino también para hacer preguntas y dudas que puedes tener respecto a la ejecución del CAL. Intentaré responder lo antes posible. Todas las pistas también se arquivarán en este grupo. Instrucciones escritas y vídeos paso a paso. No es demasiado recordar que para participar en el sorteo de la caja sorpresa que se mostró en último vídeo, debes poner las fotos de tu proyecto en progreso en el grupo de Facebook siempre junto con las cintas de los óvilos. Cuantas más fotos publicas y compartas, más oportunidades tendrás que ganar este fantástico premio. Quiero recordarte que antes de comenzar, debes tener las instrucciones escritas que se han enviado a tu correo electrónico. Si no lo han recibido, puedes obtenerlo en el grupo de Facebook. Los vídeos también se archivarán en el canal de YouTube MeshCrafts. Comprobemos los materiales necesarios y empecemos nuestro trabajo. Como materiales vamos a necesitar de dos ovijos de Regia Premium Marino Yac en dos colores contrastantes. En mi caso voy a usar como color A para el cuerpo del chal la color 7508 y la color de contraste para el calado y transición la color 7510. Necesitamos también de unas agujas circulares número 4 con 80 centímetros de largo, una aguja de trenzas, algunos marcadores de puntos y una aguja de tapicería. Vamos a empezar nuestro chal. Para empezar nuestro chal vamos a empezar con la color A y montar tres puntos. La primera pasada es de preparación, será del revés, trabajamos todos los puntos del derecho. A seguir en la pasada número uno trabajamos el primero punto del derecho. A seguir tenemos un aumento que será mea adelante del punto. No quitamos de la aguja izquierda, giramos para atrás y hacemos por detrás del derecho en lo mismo punto. Para quedarnos con dos puntos. Y terminamos con un derecho. Tenemos cuatro puntos. La pasada número dos. Trabajamos todos los puntos del derecho. La pasada número tres. Dos del derecho. Y ahora tenemos otro tipo de aumento. Un aumento a la izquierda. Tenemos el punto a la izquierda. Tenemos el hilo que pasa entre los puntos que acabé de hacer. Voy a introducir la aguja de frente hasta atrás de este hilo y voy a trabajarlo por detrás del derecho. Esto es el aumento a la izquierda. Y terminamos con dos puntos derechos. Y tenemos cinco puntos en la aguja. Pasada número cuatro. Dos puntos derechos. Un punto de revés. Dos puntos de derecho. Pasada número cinco. Pasada número cinco. Dos del derecho. De nuevo el aumento a la izquierda. Introducimos la aguja en el hilo y trabajamos por detrás del otro punto. A seguir trabajamos del derecho hasta las tres últimas. Quiere decir que apenas trabajamos una. Y esto en las dos últimas. Y trabajamos los dos últimos del derecho también. Y nos quedamos con seis puntos. Pasada número siete. dos puntos del derecho. Trabajamos de revés hasta las dos últimos. Y los dos últimos puntos del derecho. Ahora tenemos los dos. Ahora tenemos los seis puntos. Vamos a repetir las pasadas cinco y seis. Hasta tenernos nueve puntos en la aguja. La pasada cinco será dos del derecho. El aumento a la izquierda. tejer del derecho hasta los dos últimos. Y los dos últimos del derecho. El revés. Tenemos dos derechos. tejer del revés hasta los dos últimos. Tejer del revés hasta los dos últimos. y los dos derechos. Komainecamos el revés hasta los dos derechos. Tejer del derecho. tejer en uno. Tejer el revés. Tejer el derecho. tejer el revés hasta los dos últimos. Lejeron los dos últimos con el derecho. también. Giramos. En revés, un derecho, dos derechos. Tejer del revés hasta los dos últimos, los dos últimos del derecho. Tenemos 3, 6, 8. Necesitamos de más un aumento. Otra vez la pasada número 5, uno, dos del derecho. El aumento a la izquierda. Tejer del derecho hasta los dos últimos puntos. Y terminar con los dos últimos del derecho también. Tenemos 3, 6 nuevo. Pero tengo que terminar con una pasada número 6. Necesito hacer la pasada del revés. 2 del derecho. Tejer del revés hasta 2 del final. Y terminar con dos derechos. Tenemos entonces los 9 puntos en nuestro inicio. Terminamos con la pasada número 6. Vamos a seguir con la primera sección texturada del chal. Vamos a empezar la primera sección texturada. Durante todo el chal apenas tenemos aumentos del lado derecho del labor. En el lado derecho del chal. En el lado izquierdo no tenemos aumentos. La primera sección texturada número 1. Comienza con dos puntos derechos. Un aumento a la izquierda. A seguir tenemos dos del derecho. Empezar la repetición. Después deslizar un punto sin hacer con el hilo atrás. A seguir tenemos dos del derecho. Empezar la repetición. Después deslizar un punto sin hacer con el hilo atrás. Tejerás tejer un de derecho. Eran repetir esto hasta tres del final. Como estoy en las tres últimas, voy a tejer del derecho. La pasada número 8. La pasada número 2. Dos puntos derechos. Un de revés. Empieza la repetición. Un de revés. Deslizar un punto. Pero de esta vez con el hilo adelante. Es lo mismo punto que utilizamos en la pasada anterior con el hilo adelante. Tejemos dos del revés. Y repetimos hasta los tres últimos puntos. Y hasta los tres últimos. Terminamos con un revés y dos del derecho. La pasada número 3. Dos puntos derechos. El aumento a la izquierda. Un derecho. Y ahora vamos a cruzar un punto a la derecha. Para eso necesitamos de nuestra aguja de tranzas. Cuando vamos a cruzar las tres malas a la derecha. Colocamos dos puntos en espera en la aguja auxiliar atrás del labor. Tejemos la siguiente del derecho. Y ahora vamos a cruzar los dos puntos en la aguja de tranzas. Y ahora vamos a cruzar los dos puntos en la aguja de tranzas. Tejemos estos dos en la derecha también. A seguir tenemos un de derecho. Y repetimos hasta los tres últimos puntos. Terminamos con las tres del derecho. Pasada número 4. Dos puntos derechos. Tejer de revés hasta los dos últimos puntos. y dos del derecho. Pasada número 5. Dos del derecho. Aumento a la izquierda. Dos del derecho. El inicio de la repetición. Que serán dos del derecho. Deslizar un sin hacer con filo atrás. Un de derecho. Y los tres últimos del derecho. Pasada número 6. Dos del derecho. Pasada número 6. Pasada número 8. 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 3 del revés y 2 del derecho. Pasada número 7, 2 del derecho, el aumento a la izquierda, 4 del derecho, vamos a empezar la repetición, 1 de derecho y ahora vamos a cruzar 3 a la izquierda, vamos a colocar lo primero punto aquí en espera adelante de la labor, tejemos 2 del derecho, voltamos a poner los puntos en la aguja izquierda y trabajamos del derecho también y tenemos los puntos cruzados a la izquierda y repetimos hasta 2 del final, como faltan 2 terminamos con 2 del derecho. Pasada número 8, 2 del derecho, tejemos de revés hasta 2 del final. Quedan 2, 2 del derecho. Ahora continuaremos con la sección texturada 1 porque tenemos que repetir las pasadas 1 a 8 7 veces más, serán un total de 8. Cada una de las repeticiones es fácil de ver porque tenemos una fila de malas cruzadas para la derecha y la izquierda. Voy a hacer una repetición más y al mismo tiempo voy a explicar cómo hacer lo cruzadas de malas sin aguja auxiliar. Voltamos a la pasada número 1, 2 puntos del derecho, el aumento a la izquierda, y ahora vamos a empezar la repetición 2 del derecho, deslizar un punto con el hilo atrás sin hacer, un de derecho y tenemos que repetir hasta las 3 últimas. como tenemos más, tenemos que repetir de nuevo, vuelvo al inicio del asterisco de nuevo, 2 del derecho, deslizar un punto con el hilo atrás, un del derecho, y ahora sí nos quedan 3, termino con 3 del derecho. Pasada número 2, 2 del derecho, un revés, y voy a iniciar la repetición, un del revés, deslizar un con el hilo delante, 2 del revés, y tengo que repetir esto hasta las últimas Pasada número 2, tenemos que repetir de nuevo, un del revés, deslizar un con el hilo adelante, 2 del revés, estoy en las 3 últimas, hago un del revés, y dos del derecho. Pasada número 3, 2 del derecho, el aumento a la izquierda, un del derecho, y vamos a iniciar la repetición. Pasada número 3, voy a cruzar 3 para la derecha, voy a introducir la aguja derecha en la tercera punto que está en la aguja izquierda, de la derecha hasta la izquierda, y voy a retirar las otras dos de la aguja, y así las apago de nuevo con la aguja izquierda, y coloco esta de nuevo. Pasada número 3, ahora voy a tejer este 3 del derecho. Pasada número 3, a seguir un punto derecho, y tengo que repetir hasta las 3 últimas, voy a cruzar de nuevo, coloco la aguja derecha en la tercero punto, retiro estos dos, vuelto a ponerlos en la aguja izquierda, coloco esta, y tejo estos 3 del derecho. Pasada número 3, 1 de derecho, y llegué a las 3 últimas, termino con 3 del derecho. Pasada número 4, 2 del derecho, y tejer de revés hasta las dos últimas. Pasada número 5, 2 del derecho. Pasada número 5, 2 del derecho, el aumento a la izquierda, 2 del derecho, y vamos a empezar la repetición. Pasada número 5, 2 del derecho, deslizar un punto sin hacer con hilo atrás, un derecho, y como nos quedan más puntos, voy a continuar con la repetición. Pasada número 5, 2 del derecho, termino con 3 del derecho, pasada número 5, 2 del derecho, y vamos a empezar la repetición. Pasada número 5, 1 del derecho, deslizar un punto sin hacer con hilo atrás, como nos quedan más puntos, y vamos a empezar la repetición. de nuevo, del inicio del asterisco, un revés, deslizar un con el hilo delante, dos de revés y ahora sí, nos quedan cinco, termino con tres de revés y dos de derecho. Pasada número siete, dos del derecho, el aumento a la izquierda, cuatro del derecho y voy a empezar la repetición un de derecho, voy a cruzar para la izquierda. Para cruzar a la izquierda sin utilizar la aguja auxiliar voy a introducir mi aguja derecha en los dos puntos siguientes pero atrás, aquí. Voy a retirar de la aguja, apañar la que está delante, colocar estas dos y trabajar los tres del derecho. Como nos quedan más, puedo repetir de nuevo, un derecho y voy a cruzar de nuevo, atrás, introducir en la segunda y la tercera, soltar, colocar en la aguja de izquierda de nuevo, colocar las otras dos y trabajar estas tres del derecho. Y ahora sí, nos quedan dos, dos, termino con dos del derecho. Pasada número ocho, dos del derecho, tejer de revés hasta quedan dos. Nos quedan dos. Terminamos con dos del derecho. Y terminé la segunda repetición de la segunda repetición de las carreras 1 a 8. Como os dice, tienen que hacer ocho repeticiones. Cada repetición va a acrecentar una más de estas malas cruzadas. Tienen que repetir las pasadas 1 a 8, ocho veces en total, hasta tener 41 puntos en la aguja. Tenemos entonces la primera sección texturada y terminada. Las otras repeticiones de las pasadas 1 a 8. Como pueden ver, cada una de las secciones tiene siempre una más cruzada a la derecha en la izquierda. Si cuentan, pueden ver fácilmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a pasar para la primera sección de la transición. En la pasada 1, tejemos 2 del derecho. En la pasada 1, tejemos 3 del derecho del derecho de lado. El derecho de lado de la aumento. Trabajamos del derecho hasta el final. Estamos a llegar al final de la pasada número 1. La pasada número 2 he tejida toda del derecho hasta el final. Estoy a terminar la pasada número 2 toda del derecho. A seguir, antes de pasar la pasada número 3, tenemos que trocar para la cor B. Siempre es meme, trocamos para la cor B. Dejamos un poco de hilo y empezamos a trabajar. En la pasada número 3 tenemos 2 del derecho. Podemos dar un pequeño nudo con este hilo econo anterior para que se quede junto. Aquí tenemos una hebra y ahora tenemos una repetición que será siempre dos puntos derechos juntos, hebra, dos derechos juntos, hebra, hasta los dos últimos puntos. Esto va a terminar. terminar, dos puntos juntos, hebra, dos juntos, hebra, y los dos últimos del derecho. la pasada número 4. Empezamos con dos de derecho, un de revés, y ahora tenemos hebra, hebra, y dos de revés juntos. Hebra, dos de revés juntos. Y vamos a repetir esto hasta dos del final. Estamos a terminar, hebra, dos revés juntos, y terminamos con dos del derecho. En la pasada número 5, vamos a continuar siempre con el mismo color, pero tenemos que transportar la color que está al lado. Lo que hacemos es pasar el hilo que vamos a usar por bajo del otro. De forma a que el hilo oscuro sea transportado hasta encima. La pasada número 5. Tenemos dos derechos, hebra, dos derechos juntos, hebra, dos derechos juntos, hebra, y vamos a repetir hasta los últimos tres puntos. Estamos a terminar, hebra, dos puntos derechos juntos, hebra, y nos quedan tres. Estos tres los tejemos del derecho. Pasada número 6. Empezamos con dos del derecho, hebra, dos revés juntos, hebra, dos revés juntos, hebra, y vamos a continuar hasta los dos últimos puntos. Estamos a terminar, hebra, dos revés juntos, hebra, dos revés juntos, y terminamos los dos últimos puntos derechos. Antes de pasar para la pasada número 7, vamos vamos a cortar el hilo de la cor B, dejando un trozo, y trocamos para el hilo de la color A. empezamos la pasada número 7 con dos del derecho, un aumento, adelante y atrás de lo mismo punto, y tejemos del derecho hasta el final. Esto voy a terminar la pasada número 7, del derecho hasta el final, y ahora la pasada número 8, el número 9, son las dos trabajadas del derecho hasta el fin, sin ningún aumento. será este punto. Será esta de revés, y la próxima del lado derecho. volveré. Voltearé en el final de la pasada número 9. Esto voy a terminar la pasada número 9, toda del derecho. ahora tenemos la pasada número 8. Ahora tenemos la pasada número 8, los dos primeros puntos del derecho, y tejer todo de revés hasta los dos últimos puntos. llegué a los dos últimos puntos de la pasada número 10, tejo los últimos dos del derecho. llegamos al final de la transición número 1, tenemos la sección texturada 1, y la transición 1. A partir de aquí, será alternar entre las dos secciones, con una pequeña particularidad. En este momento, tenemos 45 puntos. he hecho un pequeño dibujo para ver cómo funciona. Esta parte en negro, son las primeras carreras de preparación, las pasadas 1 a 6, hasta tener los nuevos puntos. Después, la sección texturada número 1, es esta parte de aquí, son 8 repeticiones de la carrera 1 a 8. Y nos quedamos con 41 puntos. La transición número 1, esta parte de aquí, que terminamos ahora, que quedamos con 45 puntos. Después, tenemos la sección texturada 2, que es igual a texturada número 1. Pero, en vez de repetirmos las pasadas 1 a 8, 8 veces, repetimos apenas 6 veces. Después, la sección de transición número 2, es igual a número 1. La sección texturada número 3, son solo 6 repeticiones de las pasadas 1 a 8. La sección de transición número 3, y la sección texturada número 4, que es igual a número 1. Pero, solo 6 repeticiones de las pasadas 1 a 8. La única repetición que tiene 8 repeticiones, es la texturada número 1. Para os ayudar, he colocado el número de puntos que tenéis al final de cada una de estas secciones. En el final de la sección texturada número 1, tenéis 41, la sección de transición 45, y por ahí delante. Hasta la próxima pista, nos quedaremos el final de la sección texturada número 4. En este punto, no hacen la sección de transición número 4, porque será diferente de la anterior. En este punto, cuando terminan la sección texturada número 4, tendrán 125 puntos totales. Aquí tenemos, en el chale real, podemos ver la sección texturada número 1, con las otras repeticiones de las pasadas 1 a 8. La sección texturada número 8, la sección texturada número 8, la sección texturada número 2, que es más pequeña, porque tiene apenas 6 repeticiones de las pasadas 1 a 8. La sección texturada número 8, la sección texturada número 8, la sección texturada número 4, que es de aquí, que apenas tiene 6 repeticiones. Es de aquí, que van a terminar esta parte de aquí, de transición, no van a hacerla para allá. Y así concluyo la primera pista de nuestro cal. Sé que es una pista un poco larga, pero no tengas prisa, pues puedes hacer tu chale a tu propio ritmo y no tienes que tener la primera pista lista antes de irte a la siguiente pista, ya que todas las pistas estarán disponibles para siempre indefinidamente. Finalmente, las invito a seguir las páginas de Meshfabra en Facebook e Instagram, así como el canal de YouTube de Meshcrafts. De esta forma, siempre estarás al tanto de las novedades y te puedo garantir que serán muchas y buenas. Te espero en el próximo vídeo. Buen trabajo y hasta pronto. Muchas gracias por ver este proceso. Gracias por ver este Justice m. ¿Qué? ¿Qué? Gracias.